El lanzaroteño Jordi García conmovió al jurado del programa de artistas God Talent de Telecinco con su actuación que se emitió anoche en la cadena nacional. El joven interpretó una canción con letra en su mayoría improvisada. El chico agradeció a su hermano el estar allí porque fue quien le empujó a que se presentara al concurso para que mostrara su talento a todo el mundo y aseguró que si hubiera sido por él no hubiera estado allí esa noche. Jordi mostró en su letra la dureza con la que le había tratado la vida y sus dos años en prisión y mucha depresión por un delito que según dice no le pertenecía aunque ha hecho borrón y cuenta nueva.